Tú tienes Corazón gigante y almacenante Tú eres Un gran marinero con unos verseros Yo de tu nieve ojo, si no me va Te pondré por el mar, yo quiero en paz Empieza discusiones, igualas En tus golpes, en tus silencios Yo de tu nieve ojo, si no me va Te pondré por el río Tú tienes una noche un día A casa de tu y con la vida Toda la selva suona Te pondré por la luna Tú tienes una compañía Toda la selva suona Nananacho Yo, oh nananacho Tú vives Oh nananana, yo Solo dentro un montón de mil noves Oh nananana, yo, yo Oh nananacho ¿Me entiendes? Oh nananana, yo Siempre y muy caliente en tus silencios Tú tienes una compañía El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. Toda la selva su hogar, será grande con la luna. Tener el fuego la compañía, su abrazo y su cultura. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. Toda la selva su hogar, será grande con la luna. Tener el fuego la compañía, su abrazo y su cultura. Para los de compañía, su abrazo y su cultura. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. El río, el santo en la noche mía, para los de compañía. ¡Gracias! 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 Guadaluigi! Tutti qui state? Giancarlo, lo vedo. Poi ci sono i miei figli che sono i più grandi critici che ci sono... I miei750... Si, va be. Ahora... ¡Oh, oh, oh! Mira cómo es el cambio. ¡Mira cómo es el cambio! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Máecas Esa Esa Cuando el niño fue un animal Criado Por O Eso La Es que V Rendemos your ¿Cuál? ¡gracias, ¡Aquí estaba en cambio! ¡Aquí estaba en cambio! ¡Aquí estaba en cambio! Que me sigan, me sigan You and Lord ¡Escó! ¡Que falla! ¡Feliz! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Amén Amén Porque si no me sué, se foran y me lloran ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantasy, fantasy, fantasy! ¡Fantasy, fantasy, fantasy, fantasy! ¡Fantasy, fantasy, fantasy, fantasy! ¡Fantasy, fantasy, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la hermega! ¡Gracias por las herślas겠어 creyentes! ¡Gracias por mis campanlas! ¡Gracias por las hermega! ¡Gracias por miberto perdón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!